Estamos con el maestro Gentino Iparco en este homenaje que le rendimos a nuestros compositores porque no solamente hay que destacar en la radio, en la televisión, a los grandes cantantes, a los grandes intérpretes que los hay, no solamente en Colombia, sino en el mundo, sino a quienes están detrás de las canciones, a los que ponen ese toque con sus letras para que todas esas músicas, todas esas canciones se conviertan en éxito. Maestro Gentino, entonces, luego de ese palo estruendoso que tuvo con alguien, cantó una canción y la que acabamos de interpretar, ¿Cuántas obras ha logrado hacer de esa fecha hacia acá? ¿Cuántas canciones ya tiene registradas? Bueno, registradas sí tengo muchas, grabadas tengo 124 canciones, grabadas comercialmente, que están no solamente baladas, sino también hechos son cubano, hechos rancheras, boleros, música bailable, música colombiana, guabina, hice una para el dueto Jorge Villamil muy bonita también, ranchera, entre todos esos 124 canciones grabadas. Muy bien, e intérpretes quienes han logrado tener el privilegio de tener todas esas letras en la voz de grandes vocalistas, tanto nacionales como internacionales. Sí, pues ya hemos comentado lo de Billy Pontoni, viene Mariluz, que hizo un tema muy lindo mío, gracias a ella y gracias a Dios primero, que se llama Tu Recuerda, está conmigo. Cantó Hernán Hernández, ha cantado canciones mías, Oscar Golden ha cantado canciones, Supercombo Los Tropicales de Venezuela también, Franco Labrun, Gustavo Gil, José David Méndez, el dueto Jorge Villamil, los del Caney de Cali, José Luis Ortiz, muchos, muchos. Qué privilegio, de verdad, un privilegio. Maestro, ¿y usted como cantante logró tener algún éxito en su voz con canciones propias o canciones de otros compositores? ¿Algún relativo éxito o en aquel entonces todo lo que sonaba en la radio se convertía, eso sí, en gran éxito musical? Sí, hubo un tema que se llama Tu Recuerda, está conmigo, se llama, que lo grabé y el respaldo era sé que no volverá. Los dos temas se consolidaron muy fuerte, muy fuerte. Y ese tema, Tu Recuerda, está conmigo, también lo grabó Mariluz, que tuvo una excelente versión, inclusive ha gustado mucho en Face, que hace poco lo presentaron, me lo arrimaron a mi muro y ha tenido muy buena aceptación. El tema sonó mucho y lo canta muy bien. Hay un tema que yo quiero mucho, los que interpreté, más que ese que pegó, pegó otro muy bueno, que fue Sé que no volverá. Esa producción la hizo Gonzalo Ayala, Naranjo. Qué gran locutor, ¿eh? Estupendo locutor. Él era el director de Radio Tequendama y creía mucho en mí, en mis canciones. Entonces dijo, me gusta mucho la voz de Gentino, vamos a grabarle. Y se grabó eso, él hizo una sociedad con otro gran locutor, Edgar Troncoso Bernal. No sé si lo alcanzaste a conocer. Lo he escuchado, no he tenido la oportunidad de verle, pero sí lo he escuchado. Edgar Troncoso Bernal. En todo caso, y se publicó en Discosorbe, a través del doctor Rito Antonio Galvis, y el tema se disparó. Luego vino un inconveniente entre Edgar Troncoso y Gonzalo Ayala y se acabó el sello. El sello se acabó. ¿Cómo era que llamaba? El corazón, no sé. Bueno, no recuerdo. Entonces, el artista se quedó en el aire. Ajá. Quedó en el aire. Y no, ya me dediqué a hacer direcciones artísticas, pero sería bueno que recordáramos Sé que no volverá, que es un tema bonito, muy bueno, ahora más adelante. Si es posible lograr el tono a estas alturas de la vida, o de pronto usted, que ya sabe mucho de música, nos puede cantar un poquito sobre esa canción. Pues vamos a ver. Después de tanto tiempo, dice... Ya no podré besarla más, ya no podré tener su amor. Son noches tristes que me esperan, sin su amor, sin su calor. Ya no podré mirarla más, ni arrullarla con mi voz. Son noches tibias que me esperan, sin su amor, sin su calor. Pero aún estando lejos, nunca, nunca olvidará nuestras risas en la sala, ni mis pasos al llegar. Sé que no volverá, es inútil soñar, sin embargo quizá no me pueda olvidar. Sé que no volverá. Eso es, y me acuerdo mucho de la dirección artística de esa grabación la hicieron. Por un lado, al lado izquierdo estaba Billy dirigiéndome, y por el otro Mariluz. No podré mirarla más, ni arrullarla con mi voz. En noches tibias, cuando juntos, conversábamos los dos. Pero aún estando lejos, tal vez nunca olvidará nuestras risas en la sala, ni mis pasos al llegar. Sé que no volverá, es inútil soñar, sin embargo quizá no me pueda olvidar. Sé que no volverá, es inútil soñar, sin embargo quizá no me pueda olvidar. Sé que no volverá, es inútil soñar, sin embargo quizá no me pueda olvidar. Sé que no volverá, es inútil soñar. Muy bien maestro, de aquella época de finales de los sesentas y comienzos de los setentas, épocas tan lindas para nuestra música romántica, hablándolo honestamente, ¿quiénes no lograron superar, como le dijera yo, lograr traspasar las fronteras del éxito? Es decir, ser tan exitosos como algunos que tenemos todavía en el recuerdo, y que están por aquí todavía interpretando esas bonitas melodías. Se quedó gente muy buena, muy buena. ¿Por falta de oportunidad o por falta del talento? Usted nos lo dirá. No, no, talento había, faltó ese toque mágico y falta de oportunidad. Yo considero falta de tesón, de lucha, porque esto hay que lucharlo, esto hay que lucharlo. Esto es de todos los días maestro. De todos los días. Y en todas las profesiones, le cuento. Claro, no, vaya, a ver si, mire, había un cantante extraordinario en el Club del Clan que se llama, creo que no ha muerto, Alfonso Palacios. Qué carisma que tenía ese señor. Cantaba muy bien, era, yo creo que era quien más gustaba del Club del Clan en la parte masculina. No pasó nada. Se quedó, creo que se dedicó a la veterinaria. Debe ser buen veterinario, porque el tipo es muy talentoso. El que es bueno para una cosa, tiene que ser bueno para lo que proponga. Otro buen cantante que tampoco trascendió fue Ernesto Satró, que cantaba en Estudio 15. Eso también fue a finales de los 60. Lida Zamora pudo llegar a más lejos. Tani, Emilce, la hermana de Emilce, Janet, otro bueno, Edilberto. Se convirtió en un excelente penalista y ha hecho grandes defensas y ha dado muy bien en eso. Pero como cantante, ahí se quedó. Otro grande, 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 que no pudo trascender en la balada como debía haber trascendido fue Henry XV, que cantaba en el Club del Clan y después cantó en los Ocho de Colombia. Yanel, la hermana de Emilce, cantaba divino, precioso. Otro, mire, había un dueto de ecuatorianos que cantaban en Estudio 15, con Oscar Golden, Harold, que se llamó el dueto Las Estrellas de Fuego. Habían dos muchachos que, fuera de que lo hacían muy bien a dúo, lo hacían muy bien como solistas, que fue Guillermo, cantaba muy lindo, y Adrián, llamaba a Adrián, cantaba bellísimo. Pero no pasó nada, se apagaron, se apagaron. Otro que pudo llegar muy lejos, Fabiano, un cantante también de los años 60, cerca de los 70, que cantó Mi Limón y Limonero, quien otro así, así fuerte, fuerte. Yo creo que ese talento se quedó, muy buenos ellos, pero ahí llegaron, hasta ahí llegaron, como salió gente muy buena que llegó a triunfar, claro, se me escapaba que llegó a triunfar en el exterior. Oscar Lasprilla. Oscar Lasprilla fue el director de los Ampex, director de los Time Machine, y terminó siendo director de los Brincos de España, y tuvo una agrupación en Londres también que batió todos los récords. No recuerdo eso, pero llegar a dirigir los Brincos de España, por favor, eso son grandes ligas. Excelente, excelente. Fíjense que, hablando usted de lo polifacético de este gran artista, señor Lasprilla, Oscar, que trascendió las fronteras, otro que lo hizo fue el maestro Rodolfo Icardi, pero me parece que él mantenía... Claro que sí, claro que sí. Pero el maestro Rodolfo Icardi, vaya a la memoria, ahorita el 24 de octubre, que se cumple un aniversario más de su fallecimiento, y que lo recordamos, por supuesto, no solamente lo recordamos en diciembre, sino todo el año por la cantidad de éxitos, era un hombre muy polifacético, y mantenía muy ocupado, ¿no? De orquesta en orquesta, de agrupación en agrupación, de interpretación de una melodía aquí, de la otra por acá, y en todas fue exitoso. Todo, porque él hizo parte, inclusive grabó algo con el trío Miramar, que fue un palo, luego después hizo baladas, éxito, y luego ya todo lo que conocemos con los hispanos, que... Ah, no, tuvo otra intervención en otra agrupación diferente a los hispanos. Me parece, estoy equivocado con Jaime Ley, de pronto. Bueno, estuvo en la sonora de Dinamita, recordemos. Entonces, si no está equivocado. Sí, yo me acuerdo. Él empezó en el club del clan cantando baladas. Él era de Magangue. De Magangue, correcto. Exactamente, y ahí en Medellín hizo parte del club del clan, porque eso era una de las cosas que tenía el club del clan. En cada ciudad grande o capital, había en cada emisora de RCN en esa época, había un club del clan, que claro, manejado por el director general, que era Guillermo Néstor Cizaz, aquí en Bogotá. Entonces, él hacía parte de esa gran gente que salió de ahí en Medellín. Estupenda.